23, 30 horas, personal del cuerpo de vigilancia especial que ocasionalmente estaba patrullando por el sector en forma preventiva, observa tres hombres que salían de este lugar que tenemos a las espaldas, con algunas mochiles, lo cual le llama poderosamente la atención por el horario. Pide colaboración para poder proceder al control de estas personas, pero bueno, cuando estas personas se dan cuenta de que inminente el control, salen corriendo hacia calle Maipú, transponen calle Maipú, en la calle Santiago del Estero se procede a la prevención de uno, mientras que los otros dos, a través de una playa, logran llegar a los techos de los edificios. Se monta un operativo cerrojo y se logra en los techos de un edificio de 25 de mayo y Santiago del Estero, la prevención de los dos sujetos que faltaban. Entre sus pertenencias tenían mochilas con dos notebook, celulares, elementos de corte como amoladores y algunas palancas para barretear las puertas. También se secuestra una réplica de una pistola calibre 9 milímetros. Una vez asegurado el procedimiento en ese lugar, nos dirigimos a la calle 25 de mayo 192, el cual es un edificio de oficinas comerciales. Llegado al lugar, se puede constatar que hay un mínimo de seis oficinas que han sido violentadas, aparentemente por estos sujetos, y bueno, se deja la consigna en el lugar a la espera de que policía judice al trabajo. No obstante, podemos aclarar también que en el lugar, aquí en la calle 25 de mayo, se secuestra una mochila. En el interior de esta mochila estaban las llaves del ingreso principal del edificio. O sea que no fue forzada el ingreso. Sí, o sea, es un dato a tener en cuenta. El edificio no fue forzado en su ingreso principal. Vuelvo a reiterar, las llaves estaban del otro lado y no entró una mochila.